Es triste saber que te envidian con los que estuviste Que no les haces un favor y se olvidan de los miles que les hiciste Esto es Griser NSR con José García La manada, lo bueno pa' México Déjame en paz, la gente siempre habla por hablar Tú no eres yo y nunca lo serás Si no te gusta no me escuches más Pero por favor ya déjame en paz La gente siempre habla por hablar Tú no eres yo y nunca lo serás Si no te gusta no me escuches más Pero por favor ya déjame en paz Si no estuviste en el proceso Solo los que me vieron sin un beso Pero que saben de eso Solo hablan por hablar Pero la vida me ha enseñado a solo escuchar e ignorar Tú no sientes lo que yo Tú no vives lo que yo Pero se les hace fácil difamar y criticar No sabes quién sí creyó y cuánto cabrón me falló Quien chingado me les dijo que podían opinar Por eso me vale madre lo que piensen esos gatos Solo déjame en paz Si no estás en mis zapatos ya por eso no me mato Yo solo los dejo criticar sin conocer Solo lo hacen los pendejos Ya no confío en nadie y qué les puedo decir Nunca me han ayudado con lo mío voy a seguir Se me hizo más importante una casa para vivir Que tener cosas para quedar bien y presumir Déjame en paz La gente siempre habla por hablar Tú no eres yo y nunca lo serás Si no te gusta no me escuches más Pero por favor ya déjame en paz La gente siempre habla por hablar Tú no eres yo y nunca lo serás Si no te gusta no me escuches más Pero por favor ya déjame en paz Por eso están como están No conocen la igualdad Le va bien a otra persona y lo ven con rivalidad Solamente pisoteando se siente muy bien ¿verdad? Yo tengo algo que no se pisa se llama seguridad Porque a mí ya me costó una década lo que estás viendo Y a ustedes los miro solo hablando pero nada haciendo Es triste mirar como pura basura La mente se sigue metiendo Yo acá celebrando, subiendo, viajando, viviendo Grabando, escribiendo y no ando presumiendo de nada Es cierto todo lo que sube baja A un lado el que nada aporta respeto al que sí trabaja Porque el pastel se reparte y quieren dejar las migajas Pura gente malvibrosa por eso con nadie encaja Quiero gente que le eche huevos no gente huevona Y el huevón todavía se para de culo y te critica sin conocer tu persona Humilde es aquel que te enseña lo que sabe Porque a él también le enseñaron y compartir es la clave Déjame en paz La gente siempre habla por hablar Tú no eres yo y nunca lo serás Si no te gusta no me escuches más Pero por favor ya déjame en paz La gente siempre habla por hablar Tú no eres yo y nunca lo serás Si no te gusta no me escuches más Pero por favor ya déjame en paz No te gusta no me escuches más